Saludos y muy buenas noches, miércoles santo de angustias, de azul y blanco en Ávila. Los centenares de hermanos llevan bordados en su antifaz el corazón de la madre, con los siete puñales que lo atraviesan. Tres pasos que ascienden las cuestas de esta bella ciudad. Sentimientos y bendición. Bienvenidos, bienvenidos a todos y también a la persona que va a estar con nosotros en este miércoles santo con la procesión de Nuestra Señora de las Angustias, el presidente de la Junta de Semana Santa de Ávila, que nos ha estado acompañando en estos días de pasión, Emil Iglesias Velasco. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Roberto. Continúa la pasión en Castilla y León, continúa la Semana Santa en Ávila y estamos en el Paseo del Rastro, siempre, aunque tenemos muchos puntos en los que ver esta magnífica muralla, que siempre nos deja estampas para fotografías y, sobre todo, también para emocionarse por televisión. Decíamos las cuestas de esta bella ciudad y es que la cofradía de las Angustias viene desde el sur. Es una de las cofradías prácticamente la única que sale lejos de lo que es el recinto muriado. Viene de los arrabales de la zona sur, de la iglesia de San Nicolás de Bari, una iglesia que en sus tiempos, en el siglo XI, fue parroquia y prácticamente está formada por los hortelanos de la ciudad. Es una cofradía, como decías, que ha podido cambiar su recorrido, pero quieren acabar en la catedral y para ello tienen que hacer el esfuerzo de las cuestas empedradas, de pasar y de salir, por supuesto, por su barrio con su gente y de terminar en el punto más alto. Van desde la llanura, para los que conozcan Ávila y, si no, se lo comentamos, hasta el punto más alto, que es la Seba Bulense. Sí, justamente en el cauce del río Adaja está situada esta iglesia de San Nicolás. Ellos ahora recorren una barriada muy nueva, dada ya en los años 70, y ya coquen lo que es una subida clásica porque la llevan haciendo el mismo recorrido desde el año 1957 a subir al Paseo del Rastro. Actualmente la procesión termina en la catedral, deja la imagen de Nuestra Señora de las Angustias porque luego vuelve en la procesión general de Viernes Santo y con los otros dos pasos que tiene la procesión hacen un traslado hasta la iglesia de San Nicolás, que es donde finaliza el resto de la procesión, pero ya en traslado y no en procesión. Estamos viendo ya en el inicio del Paseo del Rastro la crudeguía, los capuchones, van a ser centenares porque también es una de las confradías que más gente pone en la calle con ese blanco, con ese azul, con ese corazón que decíamos y que vamos a ver en detalle, aunque en ese primer estandarte también se atisbaba. Muchas son las personas, Ávila, la ciudad de la muralla está repleta de ambulenses, de turistas, de visitantes, de gente que regresa a su casa, por ejemplo, para continuar con la tradición. Además, nos está acompañando un tiempo fenomenal que invita a que todo el mundo salga a la calle a ver estas procesiones que concretamente hoy tendremos desde las ocho y media cada comienzo este hasta las cuatro de la mañana, que se recogerá la última de las tres que van a salir en procesión hoy. Este tiempo nos está invitando a salir y este tiempo nos está invitando a viajar, y a viajar muchos turistas que llegan a nuestra ciudad en estos días y que como ven que el tiempo es bueno, pues no anulamos plazas de hoteles y se reservan. De hecho, la ciudad está ahora mismo al 100% de capacidad hotelera. Sobre todo atraídos por el patrimonio, por la cultura, por la historia, por la tradición, y por qué no decirlo, no sabemos o no podemos atrevernos a decir en qué tanto por ciento, pero también yo creo que sin ninguna duda por la Semana Santa. Muchos buscarán ese turismo y otros se lo encontrarán. Y lo de Ávila es muy diverso, desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección. Son muy diferentes todas las procesiones que salen estos días a la calle. Cada una tiene un encanto especial y un punto que le hace que se concentre muchísima gente para verlos, viendo procesiones de vía Martis, con el ejercicio de este vía Martis, teniendo el Miserere, teniendo procesiones de la madrugada, el vía Crucis, y procesiones un poco más clásicas en el discurrir. Otras repletas de pasos, como Medina Celio, el patrón de Santa Veracruz, son muy distintas entre ellas y hace de que a la gente le guste mucho venir más de un día a ver nuestra Semana Santa. 10 días, 14 cofradías, 15 procesiones y, sobre todo, esos rasgos que identifican la evolución, tiene que existir, tiene que haber mejoras, siempre las hay, pero sobre todo, y por ejemplo, sin irnos más lejos, en esta cofradía de las Angustias, mantienen su recorrido, mantienen sus tradiciones, sus pasos de pequeñas dimensiones, me refiero a las dimensiones del paso, del trono, de la carroza, como lo queramos denominar, porque su iglesia es así y quieren salir de ahí. No hace la imagen, que son todas de tamaño natural, excepto la Virgen de las Angustias, pero los tronos los han tenido que reducir mucho en sus dimensiones, porque son unas puertas muy pequeñas las que tiene la iglesia de San Nicolás, y si no, los obligaría a cambiar el lugar de salida. Son ya más de 60 años lo que llevan haciendo desde esta iglesia, y la cofradía ha preferido adaptar los tronos a las puertas que no buscar otro lugar de salida. ¿Qué es lo que vamos a ver por delante? Tres pasos con su historia, algunos más modernos, comparados con, por supuesto, la imagen que da nombre a la cofradía y que da sentido a prácticamente todo un barrio, pero ahí está lo que decíamos, la evolución, el adaptarse, pero manteniendo ese sentimiento. Una imagen muy antigua, la de Nuestra Señora de las Angustias, que es con la que inicialmente se crea esta cofradía, y luego, a finales del siglo XX, se incorporan el paso del Cristo de la Agonía y Santísimo Cristo Arroyidado. Pero, curiosamente, esta imagen viene de la casa de una señora. Vamos a contar la historia de la cofradía, o por lo menos de esta imagen, que está en torno a ella. Esta señora, llamada Doña Justa Sánchez, tenía en su casa un oratorio particular y en ese oratorio le presidía la imagen de Nuestra Señora de las Angustias. A su muerte había dejado un testamento que la imagen había que darle culto en una iglesia. La iglesia elegida fue la iglesia de San Nicolás y para eso funda un patronato que presidía su marido, Don Juan de Nieva, junto con los herederos de esta señora, más lo que era el gobernante del hospital de nuestro Dios Padre. Este, por los ambulenses que le conozcan, es la actual Casa de Misericordia. Y en ese momento, pues, se crea solamente ese patronato para que dé culto a la imagen, se la digan las misas, se la digan sus triduos, sus novenarios, sus quinarios, hasta que en el año 1691, pues, se decide fundar una cofradía en honor a esta imagen. Está funcionando perfectamente durante todos los años que tiene el 17 y el 18. En el 19 entra, después de la desembultación, en una crisis, la cofradía y termina desapareciendo en el año 1918. Posteriormente, en 1957, los vecinos del barrio de San Nicolás deciden refundar esta cofradía y aquí la tenemos, pues, cada vez con mayor número de penitentes hasta nuestros días. También, como curiosidad, ahora estamos viendo, pues, prácticamente, según van avanzando, se ven ya los estandartes, la primera de las bandas, pero vamos a tener tiempo para entrar en esos detalles. Les vamos a contar lo que no vemos o lo que no vamos a ver. Por supuesto, les invitamos a que vengan a Ávila para que puedan descubrirlo en años sucesivos. Como estábamos comentando, la iglesia es muy pequeña, los pasos salen de allí y como son tantos los hermanos, forman escrupulosamente con su distancia en la calle y son los pasos los que se incorporan a la estación de penitencia cuando dan las ocho y media, pero desde las ocho, desde las ocho y cuarto, las calles adyacentes ya están, los capuchones, los nazarenos formados esperando a sus titulares. Sí, es una forma curiosa de salir, pero la iglesia, como hemos dicho, es muy pequeña y los pasos ya ocupan bastante sitio dentro. Para poder organizarla se tienen que formar todos ellos en la calle, perfectamente aliados, colocados, las bandas de corretas y tambores igualmente, que nos acompañan, que son tres las que habitualmente salen y luego después van incorporando hasta el sitio que tiene que ir cada paso y lo único que entra delante del paso son los estandartes y las madrinas que son los que la acompañan desde la puerta. Los primeros son, es la primera marcha que escuchamos, en este caso, de la banda de corretas y tambores juvenil Santísimo Cristo a la columna, el amarrado. Vamos a sentir el buen hacer de estos jóvenes de una forma más cercana cuando estamos viendo que el Paseo del Rastro, que habitualmente es una zona de paso, precisamente de ahí toma ese nombre de paseo, especialmente los fines de semana, pero en noches como esta, en noches de pasión, en noches de miércoles santo, la ciudad tiene otro tono, tiene otro tinta, incluso la muralla parece que sabe que es Semana Santa y se pone más bonita todavía para dejarnos estas estampas de Semana de Prociones y de Sentimientos a través del empedrado o, en este caso, del paseo del rastro que es tan conocido por todos los abulenses y todos los visitantes. Uno de los mejores sitios donde ver esta procesión, justo que verla junto a la muralla pues la da todavía mayor espectacularidad de la que realmente tiene la procesión. Aunque bueno, cuando ya va cogiendo la zona antigua de la ciudad y entra en intramuros plazo de la catedral pues también tiene unas bellas vistas, tanto en los monumentos que tiene al lado como en el buen discurso de la procesión. ¡Gracias! La banda que ponemos hoy en estos momentos es la banda juvenil de Santísimo Chistó Amarrado a la Columna. Sabemos que esta es una banda que tiene, en la banda titular, 110 miembros que hacen su Semana Santa en Ávila y por Andalucía. Pero aparte tienen estos jóvenes que en alguna de las procesiones de Ávila participan y son pues niños muy pequeños, muy pequeños, que bueno, poco a poco se van haciendo como músicos para pasar a la banda grande. Unos 30-40 componentes forman parte de esta banda cuando ya se van haciendo más mayores y entiéndase lo de mayores, pues forman parte de la banda grande, de los mayores. Precisamente también son algunos de los profesores los que están en esa banda grande que actualmente en estos días está en Andalucía, pues los que les enseñan en el frío, en el calor y sobre todo que tiene mucho mérito tocar la corneta y el tambor. Y ahí estamos viendo los primeros detalles, ese farol, ese corazón, la medalla que también les distingue azul y blanco y es que ese es el color de esta de las primeras procesiones de la Semana Santa de Ávila en miércoles santo. El primero de los pasos, Cristo arrodillado. Sí, es una imagen de un escultor abulense natural de San Esteban del Valle, que también tiene varias imágenes por la provincia. Es José Francisco Javier Díaz, pintor, que curiosamente podemos decir que el año que la imagen sale por primera vez en la profesión cae enfermo y a principios del alto contrasto tuvo que venir, pidió que le llevaran de la Seguridad Social en una ambulancia para poder presenciar el paso por la calle, el paso que había esculpido a imagen del de Santa Cruz del Valle. Esa es la anécdota, también el agradecimiento que tenemos que tener toda la sociedad en general, a los sanitarios, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que siempre están cuando se necesita. Y imagínense, ese imaginero que hace esta talla, este es el estandarte que lo representa, y que no podía acudir a verlo por sí mismo. Y una ambulancia le trajo hasta prácticamente aquí, al Paseo del Rastro, donde hemos visto el inicio de la procesión, para que pudiera verlo desde la ambulancia propiamente dicho para ver a su Santísimo Cristo arrodillado. También hay que contar una anécdota mientras vemos cómo se aproxima. Esta imagen tiene estas dimensiones, tiene ese gesto que parece que él propiamente ha subido la cuesta con ese esfuerzo, con la cruz a cuestas. Esta imagen se apoya sobre una estructura de hierro forrada de madera y que está soldada la estructura, un tubo de metal por dentro, a los pies de Jesús, que contiene el acta de consagración y de bendición de la imagen. Por lo tanto, son secretos que muy pocos conocen. Claro, es que estas son las cosas internas de cada una de las cofradías. Nosotros tenemos la suerte de que muchas veces también nos facilitan datos que podemos llevar luego a los espectadores. La imagen fue bendecida en el año 1993, lo que demuestra que es una de las imágenes más modernas que tiene la Semana Santa de Ávila. Camina el Señor, camina Jesús por Ávila, camino del Calvario, prácticamente esta ciudad, con esa altura, es como si fuera el Golgota. Camina, camino de la cruz, carga con ella. De momento nadie le ayuda, pero son miles de personas, de mantilla, de capuchón, o incluso de público, los que se ven reflejados en él. El corazón, en el pecho late, palpita por esa subida. Ahora retoma esas pulsaciones de camino a la Catedral de Ávila. Banda de cornetas y tambores, despojado de Valladolid, también íntimamente relacionado a esta cofradía desde hace mucho tiempo. Están hermanadas desde el año 1995, y es que procesiona en esta estación de penitencia llamada del Silencio, desde 1988. Vemos también a los niños, que van de la mano de sus padres o de sus madres, y también las bandas. Pasan prácticamente los niños, decíamos, del amarrado, pero también el despojado. Desde 1988 han pasado muchos músicos. Han pasado muchos años y muchos músicos por la Semana Santa de Ávila, llegados desde Valladolid. Pero yo siguiendo las imágenes de la procesión, lo que estoy viendo es cada vez un incremento mayor en los niños en la Semana Santa de Ávila. Son muchísimos los que están incorporando año tras año a las procesiones, y de verdad que es de agradecer, porque es la continuidad a las personas mayores, y aquí sí que se demuestra que la Semana Santa viene de padres a hijos y sucesivamente así. Santísimo Cristo de la agonía. Es el segundo de los pasos. Jesús ya está en la cruz, mirando al cielo, a ese cielo de Ávila, ya de noche, iluminado y acompañado por su gente, pidiendo perdón y también suplicándole por esa agonía que padeció. El adorno floral por detrás, sobre todo, de la cruz y ese color rojo, ¿no?, que también acompaña y sobre todo hace verle mucho más esbelto y una talla que te llega. Sí, además es una talla muy bonita y fue adquirida por la cofradía en el año 1984 para sustituir a otra imagen que sacaban ellos en procesión de otro crucificado que todavía se conserva en la parroquia de Santiago. Ahora la iglesia de San Nicolás ha dejado ser parroquia y pertenece a la parroquia de Santiago y aquella imagen de Cristo crucificado estuvo bastantes años saliendo en la Semana Santa Abulense hasta el año 84 en que fue sustituida por este Santísimo Cristo de la agonía. ¡Gracias! 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 A pesar de la antigüedad de la fundación de la cofradía en 1691 no se incorpora hasta la Semana Santa Abulense en 1957 pero anteriormente Nuestra Señora de las Angustias sí que habría salido en la Semana Santa de la ciudad porque en 1950 los jóvenes de acción católica solicitan permiso para sacar esta imagen en procesión permiso que les fue concedido y ellos desde la iglesia subían hasta el arco del rastro donde se encontraban con el Santísimo Cristo amarrado a la columna de Gregorio Fernández que entonces tenía como cofradía a la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús. Así estuvieron durante algunos años coincidiendo las dos imágenes y hacían un recorrido desde que se encontraban por la zona que estamos viendo ahora mismo hasta llegar al convento de San José primera fundación de Santa Teresa de Jesús. En el año 56 se funda la cofradía pero no sale en procesión y para el 57 deciden invitar a los jóvenes de acción católica a que participaran junto a los cofrades y a las damas de honor de Nuestra Señora de las Angustias pero digamos hay una negativa por parte de los jóvenes de acción católica y van a rescatar un viacrucis que está en la iglesia de San Juan el Cristo del Amor está en la capilla del Sagrario de esta iglesia en el crucero y salen a buscarlos en lugar del Santísimo Cristo amarrado a la columna pero ese hecho solo se produce en el año 57 y ya sale a la cofradía a partir de ese año en solitario con su imagen que todo es jerónica de Nuestra Señora de las Angustias y luego posteriormente ese Cristo como hemos comentado de la parroquia de Santiago el Cristo de la Agonía que encara la última de las cuestas de esta estación de penitencia y ahí ya llega ella Nuestra Señora de las Angustias una obra de la escuela bulense del siglo XVI con ese corazón de oro un corazón fuerte que sostiene a su hijo recién bajado de la cruz a duras penas puede con él por el dolor, por la angustia, por el recogimiento y por el lloro y por el llanto ese alto relieve que pueden ver los abulenses cada noche de miércoles santo Sí, que además pues al no ser una imagen diseñada propiamente para las procesiones de Semana Santa pues la cofradía ha hecho una adaptación perfecta para que con el manto y la cruz pues no se vea que la imagen esté sin tallar en la parte posterior Tiene tres coronas la Señora esta de oro que es con la que procesiona en su día grande luego el viernes santo tendrá otra distinta también el corazón en oro y en plata en definitiva cuidados para la Virgen cuidados para María que también tiene detrás esa cruz que nos marca a todos la cruz de los cristianos y detrás la banda de cornetas y tambores Santísimo Cristo de Medellinaceli de Talavera de la Reina fusión de regiones músicas y toques que vienen desde Castilla y León desde Ávila desde Madrid en otros casos y también desde Toledo un rosario de capuchones es lo que hemos visto y ahora estamos viendo aquí unos multicolor y es la representación de las distintas cofradías de Ávila que siempre se acompañan en las procesiones y suelen cerrar el cortejo esas 14 cofradías que forman parte de la Semana Santa de Ávila y los abulenses que la apoyan con respeto con el silencio también manteniendo esa relación con el nazareno según pasa muchos cumpliendo promesas descalzos otros rezando con sus niños mirando al cielo por el que ya no está en definitiva Nuestra Señora de las Angustias fue una realidad también en este 2017 y a través de Castilla y León Televisión hemos sido testigos de su paso por el paseo del rastro hasta el interior hasta el pleno corazón de la muralla Emilio Iglesias muchísimas gracias por esta noche y también por todos los días en los que nos has estado acompañando que siga la Semana Santa muchas gracias por todo y muchas gracias a Castilla y León Televisión por todo este despliegue que ha tenido durante la Semana Santa de Ávila y estas tres procesiones que hemos podido ver en directo para la comunidad muchísimas gracias al presidente de la Junta de Semana Santa de Ávila y también por supuesto a todos los que lo han hecho posible los compañeros de Castilla y León Televisión y todos ustedes que están detrás de la pantalla recibiendo ese sentimiento cofrade que les queremos transmitir porque es Semana Santa es Semana de Pasión en Castilla y León y también por supuesto en la capital de la muralla hasta la próxima buenas noches gracias